Como esta vecina noche, así es que me gusta verte Como esta vecina noche, así es que me gusta verte Con la boca vintanita y se bonita con verte Amorallofino Con la boca vintanita y se bonita con verte Amorallofino Dime que me quiere, dime que me adora Mentira, no me amas nada Dime que me quiere, dime que me adora Mentira, no me amas nada Porque tú me estás matando con tu bonita mirada Porque tú me estás matando con tu bonita mirada Amorallofino Amorallofino Así es que me gusta verte hermano contento Dele ley para allá y que pase lo que quiera pasar Lucho Como dice el contador, dele ley para allá y que pase lo que quiera pasar Arcos Petro hermano mío Hola junto Hombre dieguito camarero Abrazo te manda chupada No te queremos hermano Salúdame a toda tu familia Especial Echale pato Echale pato Música ¡Vamos Gallofino! ¡Vamos! ¡Aquí de escuela pa ver! ¡Saca la escuela! ¡Puro pulmón! ¡De nada va a letras y arte! ¡Encharte polvo y perfume! ¡De nada va a letras y arte! ¡Echarte polvo y perfume! ¡Lo que de la tierra nace! ¡Ella misma lo consume! ¡Sí, señor! ¡Lo que de la tierra nace! ¡Ella misma lo consume! ¡Ese va para la gente aquella! ¡Y repito! ¡De nada va a letras y arte! ¡Echarte polvo y perfume! ¡Ella misma lo consume! ¡Ella misma lo consume! ¡Ay, papá! ¡Papá! 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 Andaba en cine anoche, así es que me gusta verte con la boca pintadita Y ese bonito compete, ay mamá Con la boca pintadita y ese bonito compete Tú dices que te respete, porque me pongo a mirarte Y cómo no voy a mirarte, si me gusta tu compete Cómo no voy a mirarte, si me gusta tu compete Ahí sí hay Claro, así es que Así es que ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! 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 ¡Ay, 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 amiguitos!